Alex Tienda logra salir de Ucrania El influencer Alex Tienda compartió mediante sus redes sociales que ya no se encuentra en Ucrania, resguardándose con más mexicanos en Romania, agradeciendo también a cada uno de sus fans por sus muestras de apoyo. Dijo en este sentido que muy pronto hablará al respecto de sus experiencias. Además de sentirse a salvo, comentó que avanzará hacia Madrid por tierra. Antes hará una escala en Budapest y otra en Praga. Es importante decir que el influencer vivió de manera cercana la experiencia del conflicto entre dos importantes naciones del mundo.